Y arranca entonces el primer duelo, conformado por ya Modelo en parte del equipo rojo y Nixon por parte del equipo amarillo, van a amarrar, recordemos que tienen que hacerlo pasando la línea blanca, ambos competidores se aseguran de cumplir con la norma Nixon regresa primero, Modelo ahora es el que se queda atrás, vamos a ver cual de los dos trae el pañuelo consigo y da la campanada, avanza el muchachón, avanza también Modelo esto va a estar cerrado, atención, a ver quien da primero la campanada con el pañuelo en su poder y... ¡campanada! para el equipo amarillo celebra el equipo amarillo esto arranca en 3 2 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 1 1 Calle 7 Arranca el siguiente duelo, estamos viendo como se desplaza Moyá por parte del equipo rojo Dani por parte del equipo amarillo, a ver como desarrolla la prueba, tiene que amarrar de manera efectiva en este momento, vamos a ver si valió la pena los 40 minutos de amarrar pañuelos, mira eso, mira eso 40 minutos, 40 minutos, para que sepa que esto fue lo que el chamo le enseñó, lo peor es eso Esa no fue la técnica El chamo llegó orgulloso y que yo le enseñé a Dani amarrar pañuelos y no fue eso lo que le enseñé a mi me parece sospechoso, no me sorprende, no me sorprende para nada la campanada por parte de Moya Chamo eso fue lo que tu le enseñaste No, eso no fue lo que yo le enseñé Siguiente duelo, entre Eddie Kellis y Liz, ahí está Liz, gracias Liz, en 3, 2, 1 Calle 7 Le mete velocidad, la capitana del equipo amarillo, se enfrenta a Liz en esta competencia y vamos a ver cual de las dos logra dar primero la campanada Eddie Kellis, tratando de colocar el pañuelo, también lo logra Liz, buena técnica al momento de colocar el pañuelo, lo hace de muy rápida forma Liz en el carril escarlata Y hay señalizaciones por parte de los jueces, puede haber una retención Vamos a ver para quien sería Y la campanada es para Liz De igual manera le esperaban 5 segundos de retención para la capitana amarilla que había hecho mal el recorrido y celebra Liz La tercera campanada En 3 2 1 Calle 7 Ese grito Sale por acá el señor Bryan Contra Kevin Avanza Bryan El niño de 8 y libre Sale Rápidamente Y coloca el pañuelo en su lugar Vamos a ver Si Kevin lo hace primero o si Bryan Por acá Sale primero Kevin Pero Bryan lo pasa Y ahora van a empezar a jalar el pañuelo La presión está en ambos lugares Sale Kevin Sale Bryan Tiene el pañuelo Bryan Tiene el pañuelo Kevin La campanada es para El imparcial Dale 2 1 Calle 7 Salen por acá las chicas Sol y Ross avanzando a la pala hasta el momento Vamos a ver quién logra amarrar el pañuelo primero Aquí se define mucho Sol con la cuerda en la boca Ross le gana la partida en el amarre Vamos a ver Ya salió Ross Tiene que meterle velocidad si quiere alcanzarla Ay, ay, ay Regresan a Ross Porque el pañuelo queda sobre la línea blanca Y esto automáticamente Es una retención o tiene que regresar Y por acá regresa Ross Y el punto Si no demora Puede quedarse en el equipo amarillo A ver qué pasa pero Ross Le gana La partida La partida ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ah? Arroz En 3 2 Vivo Chaja 1 Calle 7 Vamos a ver qué tal le va por acá el señor Fuquencio Contra Cocolín Fuquencio un par de pasos por delante Vamos a ver Quién de los dos logra amarrar más rápido el pañuelo Lo hace Fuquencio pero hace un nudo Demi me parece que algo raro Diferente al que han hecho los demás competidores dentro del campo de batalla Vamos a ver cuándo van a soltar porque ojo Fue amarrado de manera correcta donde dice la regla Pero vamos a ver acá si no le da problema viene Cocolín Leonardo A ver Wow 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 Leonardo 1 Y voy a bailar con Nixon Daniel ya está como Claudia Calle 7 Arrancan Ya Modelo y Nixon Estos dos tuvieron una muy buena pasada en la vuelta anterior en donde Nixon le dio el punto al equipo amarillo Vamos a ver entonces cómo termina en esta ocasión Nixon viene primero Modelo también Muy cerca uno del otro Vienen avanzando El momento crítico es este Oh Modelo se traía entre los pies La soga 2 1 Calle 7 Viene por acá Tapasco Contra Luli Todo está empatado por acá Vamos a ver quién logra poner el punto por encima Una pregunta ya mencionaron a cuantas canadas Vamos Lo cierre por acá Todavía no Ok, gracias producción Miren por acá Uy, se enreda Ay, 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 ay Claudia Cuando levanta el pie Sin querer Lo mismo que le pasó al señor Modelo Se puso brava al igual que el señor Modelo Sácala Tómala 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 Domínguez La celebración Pero está perdida Él está bailando aquí en Soquinita Miren, miren, miren Alguien que vea a Domínguez por favor Arranca En 3 2 1 Aquí voy Concéntrate Velocidad Soy Melos 1 Calle 7 Arranca Ahí vamos competidores Vamos a ver entonces Cómo termina esta pasada La vuelta pasada Moya logró dar la campanada Para el equipo Escarlata Dani Ahora con la oportunidad Lo que me parece sospechoso Es que las zapatillas blancas de Dani Están totalmente blancas Las medias también No les dan mucho uso No las maltrata Y eso a mí me causa mucha sospecha Lo cierto es que Dani llega primero Vamos a ver Si logra dar la campanada Moya Trata de apretar Quien trae el consigo primer español Quien lo desamarre Le da la campanada Atención Y... Campanada Para Moya Esto arranca en 3 2 1 Calle 7 Viene Viene por acá Liz Contra La convenidora Eddie Kelly La capitana del equipo amarillo Vamos a ver No la reconoce en la pantalla Avanza Por acá Las chicas Amarra el pañuelo ¡Uh! Una pasada bastante accidentada para Liz Complicaciones Ha tenido Ha tenido Pero Hey Kelly No las ha tenido Y viene Tranquila Jalando la cuerda Y podría poner la quinta campanada Sin no Pasa nada Acá viene Así lo hace Hey Kelly Quinta campanada Para los amarillos ¡Vamos! 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 Todo es fácil Arranca En 3 2 1 Calle 7 Niño por parte del equipo amarillo Kevin por parte del equipo rojo Recordemos que la competencia será a 8 campanadas Por los 200 puntos En el amarre Niño rápidamente Kevin Se queda un pasito atrás Se equivocaba Kevin Se salvó Que por acá Nixon Estaba muy cerca Para decirle que era por abajo Y logra entonces Niño sacar ventaja Vamos a ver Si logra dar La campanada Y parece que lo tiene sin ningún tipo de problemas Y el punto Para el equipo amarillo Se lo lleva Daniel Domínguez En 3 2 1 Calle 7 Avanzan gamba chicas A ver ¿Cuál de las dos logra dar la campanada del desempate? Porque hasta el momento Ambos equipos Están iguales 6 campanadas rojas 6 campanadas amarillas Rosemary Y Nelkis Le mete velocidad a ambas Ros con un pasito de ventaja Uy Se queda Se queda por allá Nelkis Sigue de tener la oportunidad de atravesar el triángulo Con mucho tiempo Ros 1 Calle 7 Arranca por acá la competencia Coscolin contra Leonardo El duelo anterior estuvo muy cerrado Y lo ganó el señor Leonardo Fuquencio Vamos a ver En esta ocasión Quien logra dar la campanada Ya sale El señor Coco Rápidamente hacia campana Empieza a jalar Coco 1 2 3 4 5 6 1 3 2 3 4 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10